Hola familia del BMX de todo el mundo, están cordialmente invitados al primer campeonato internacional de Master y Senior Master. Este es un reconocimiento a ustedes, los forjadores del Bicicloss Nacional y a nivel mundial. Todos cordialmente invitados, están abiertos a todas las categorías, a todos los niveles de habilidad. Se realizará en el Club Campestre de Armenia del 17 al 19 de octubre. El 17 tendremos calentamiento y competencia, el 18 y el 19, sábado y domingo. Tendremos grandes sorpresas, no se lo pierdan, tienen que estar presentes, vengan con su familia. Ya a través del perfil de invitación estamos aportando todo lo relacionado con el alojamiento, el transporte, todo aquello que ustedes puedan necesitar. Ya han confirmado pilotos desde Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos. Tendremos a Juan Carlos Carbó, múltiple campeón mundial, que está cosechando y recogiendo frutos en los Estados Unidos. Santiago Silva, múltiple campeón infantil y muchos más pilotos, todos cordialmente invitados. Los esperamos en Armenia, Quindío, Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!